Hola, ¿qué tal? El próximo 27 de junio es el Día Nacional del Café, por eso estamos aquí junto a un cafetal, un cafetal que hay en el casco urbano de Armenia, en la calle Real, y hemos invitado a uno de los miembros del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, quien ha representado además al municipio de Circasia en el Congreso Nacional de Cafeteros. Favre Buitraco, ¿qué tal? ¿Se celebra el próximo 27 de junio el Día Nacional del Café? Miguel Ángel, un saludo para usted y por supuesto a todos los lectores del Quindiano. Claro, el 27 de junio estamos celebrando el Día Nacional del Café, de acuerdo a la Ley 1337 de 2009, donde el Congreso de la República rinde homenaje a las familias caficultoras representadas en su Federación Nacional de Cafeteros. Ya casi al portal Miguel Ángel de cumplir 100 años. ¿También ustedes han tratado de alguna manera de que el café se convierta en la bebida nacional? Sí, señor. Ya incluso tenemos unos proyectos de ley cursando en Cámara, surgió primer debate y pues ojalá, como la reforma no nos las hundan y podamos sacar adelante tanto entre Senado y Cámara este proyecto que declare el café como bebida nacional, algo que nos hace falta para entrar a todos los escenarios tanto culturales como deportivos y tener esa identidad nacional, porque realmente acá tomamos café pero no sabemos si es 100% colombiano, si son unas mezclas o si son unos cafés importados. Entonces es muy necesaria esa ley precisamente para que el café de Colombia, 100% origen colombiano, pues estimule ese consumo y ese sentido de pertenencia con toda la población. A propósito, ¿cómo está el consumo de café en Colombia? Yo creo que venimos mejorando, Miguel Ángel, y los últimos informes dicen hemos estado entre los 2.100.000, 2.200.000 sacos, pero la sorpresa es que se han disminuido las importaciones de café y eso quiere decir que ese consumo de café nacional ha aumentado, de ahí que las cifras de producción este año pueden ser prometedoras y podemos estar diciendo que estamos llegando casi al millón de sacos de café de Colombia que nos estamos consumiendo, eso es una buena noticia, debido a todas estas campañas que se hacen de promoción de café, etc. Y algo, Miguel Ángel, que usted es buen conocedor como caficultor también, que es no se están midiendo esas libras de café que muchos productores del país cuestan y venden en las cabeceras municipales, a sus amigos, a los negocios, entonces creemos que ahí puede haber un consumo per cápita aumentando y eso es muy positivo para el país porque estamos aprendiendo a tomar café. Que ha dicho una cosa que le extraña a uno y es que han disminuido las importaciones de café. Colombia, el tercer productor de café del mundo, importa, trae café de otros países para que los colombianos lo consuman aquí. Sí, señor, y las importaciones más grandes se hacen de Brasil, porque para la industria nacional resulta fácil hacer mezclas de café o en unas mezclas de un origen colombiano, un origen centroamericano, un origen brasilero y eso es lo que se saca un consumo para tener unas libras de café a un precio pues asequible y que le dé la utilidad también a la industria como tal. Ahora, ¿qué hemos tratado de hacer? Pues precisamente tratar de voltear la torta. El consumidor colombiano ya sabe que ese café premium también él tiene derecho a comprarlo y está pagando el precio por consumirlo. De hecho, vemos que un café en promedio está en 30 mil pesos en este momento, la libra. Cuando usted ve un café importado en 22 mil, 23 mil pesos, entonces la gente sí está haciendo un esfuerzo adicional para tener eso. Adicional, le estamos pidiendo, Miguel Ángel, y a todas las personas que nos están escuchando, a la Superintendencia de Industria y Comercio, que nos ayude en la rotulación del café en los supermercados, donde se le dé transparencia al consumidor de que está comprando un café, o origen colombiano o una mezcla. Y eso genere también en el consumidor esa transparencia y al momento de elegir el café, pues sepa qué origen está comprando. Pero en el mercado, en los supermercados de Colombia, nosotros también ve cafés de 15 mil, de 16, 17 mil pesos. ¿Ese qué café es? Claro, es inclusive, si usted mira, tiene hasta ripio de arroz revuelto. Entonces, son cafés de inferiores calidades y muchas veces son esos robustas que se producen en Brasil, en Vietnam, etc., de muy baja calidad, que se trae la industria, los procesa con algún café también de consumo nacional, de nosotros lo que llamamos las pasillas, y sacan un café que, pues, en términos generales, es muy barato para el consumidor, pero en comillas, la palabra duele, pero es una basura lo que nos tomamos. Finalmente, ¿cómo va a ser la celebración? Usted que hace parte del Comité Municipal de Cafeteros de Circasia, ¿cómo va a ser la celebración este 27 de junio del Día Nacional del Café? Pues, Miguel Ángel, queremos hacer un evento muy grande y muy especial que viene haciendo el Comité de Circasia con el representante, pues, en el Congreso Cafetero, en rendirle un homenaje a los caficultores. Esta es la novena versión que vamos a hacer en Circasia para todos los caficultores y sus familias. El único requisito para entrar es mostrar un documento que lo acredite como productor de café. La cédula cafetera, la tarjeta cafetera, y acordémonos que para esos que tienen muy poquita área, viene el carnet gremial ahora, los que tienen 500, 600 arbolitos, pero todos son bienvenidos. Esperamos contar con ellos y, por supuesto, con el Quindiano el 27 de junio. Tenemos una orquesta fenomenal, show de mariachis, tenemos almuerzo tipo buffet, ya vamos en 150 regalos para entregar a la gente dentro de esas guadañadoras nuevas para nuestros caficultores. Y le hemos dicho a la gente, no confundamos el Día del Campesino con el Día del Caficultor. Es totalmente distinto, es el 27 de junio y allá los esperamos. ¿A partir de las? A partir de las 8 de la mañana. Y muy importante. ¿En dónde? El Coliseo del Colegio Libre de Circasia. Vamos a tener unos homenajes y unos reconocimientos a los productores de café, la innovación empresarial, la tradición cafetera. Entonces no se pueden perder este gran homenaje que vamos a hacer a todas las familias caficultoras de nuestro municipio de Circasia. Tome café, una tacita, dos tacitas, tres tacitas al día, que además es saludable tomar café, pero que sea café colombiano y de buena calidad. ¡Gracias!